Top 10, estas son las 10 mejores jugadas Número 10 Estaba Willy, David Antonio Reyes, sacó la victoria por Obregón Por segunda el batazo, en segunda un out, en primera Fable Play Número 9 Y acá elevando el palomón sabroso Santiago Chávez se está colocando debajo de la esférica Y está haciendo una gran atrapada Santiago Chávez Lugar número 8 Y ha hecho el trabajo, pegado el envío, rola, segunda base Clavado de salas y en primera el out 7, lugar Siguiente Muestra recta, rola, tercera base Fuentes toma, buena jugada en home De que ya Wilson había salido después de pisar home Ahí Para que hizo Dominic Brown en el batazo a jardín derecho Viene a la defensiva respondiendo Lugar número 5 Rolín por el hueco difícil para Amadeo Solamente jugador inicial y jugadón De Amadeo Sazueta 4 Jorge Carrillo apareciendo y al primer lanzamiento le hace el swing a la pelota Se tiende de cabeza Qué barbaridad allá con Brock Stassi Lugar 3 Es cierto, es cierto El batazo Porto a jardines central Viene por la pelota Mayer Lugar número 2 Reyes listo, viene para home, recta, le saca las manos Fuerte por el callejón, allá va Leiva Leiva en gran recorrido Qué jugada del jardinero derecho de los yaquis O el boleto eh Si Leo Eras lució Número 1 Ahorita te la doy Allá está el batazo Y Rodolfo Amador Qué manera de terminar el juego Que bárbaro Cómo se estira Suspendido en el aire Cómo se estira Cómo se estira ¡Gracias!